...por tantos ceros, la unidad con tantos ceros como decimales, nos vamos a titular los decimales, por eso. No soy un experto. Si necesitamos esto, por lo mismo que es, para que lo tenemos, ya está. Pero es muy desalentador. ...8 por 5, 4, 4, 4, 0, 8 por 2, 16, y 4, ¿verdad? ...lo que ves... ...en las colas... ...ante el gobierno civil. ...a nada más. ... ... ... ... ... ... ... No soy un experto. ... Vamos a discutir un poco. Yo he visto el pero... ...en las coordinadas... ...apensativas. Pero tambien lo he visto en las subordinadas... ...concesivas. 2,3 Yo voy a poner coordinada Pero es que se pone muy coordinada ¿Qué pasa? Multiplico esto por 10 No soy un experto en paz Yo sube tu mitido Sin tomar el mal predicado Nominado PN No, porque es la prevención Pero yo lo cuento en ¿Cómo? Yo lo cuento en todo Pero es 4 por 5, 20, 23 No puede nada Está una y está otra ¿Vale? Ahora yo les digo Pero Ahí está Efectivamente Es muy desalentador Lo que ves en las colas Lo que ves en las colas Lo que ves no escribir Esto sería Eso es desalentador Entonces esta sería La proposición Como lo estudio por eso Subordinada sustantiva A 6 6 por 5 por 30 Que hace función de Sujez Es sustantiva Es sustantiva No Es adjetiva sustantiva Porque el que La cosa La cual ves Este es un que Adjetiva sustantiva Entonces se llama Adjetiva sustantiva La cosa La cual ves No, no Para después Después se lo da Cuando te vaya a salir Te lo da Venga Vamos a hacer 0,6 Entre 0,5 Esto sería 0,6 Esto sería El núcleo del sujeto Y esta sería La adjetiva O de 0,6 Esto sería Pero nombre relativo Que hace función de Yo veo Una cosa ¿Qué cosa es? Una cosita ¿Qué cosita es? Empieza con la Yo veo una cosa Con su entidad Tú ves Una cosa Porque yo puedo Ponía 0,6 Pero y por qué Ponerlo en ¿Cómo? En núcleo Todo esto Está manominal Está manominal En un núcleo Y complemento Dos por dos cuatro Y una que me he llevado Y complemento La de relativo Pero yo he puesto Lo complemento directo Y sacamos decimal Ah, no ¿Cómo? No, complemento Esto sería el sujeto La cosa La cual Y esto se refiere a esto ¿Vale? Y esto sería Un nombre Y un complemento El nombre Que es la adjetiva Lo que hemos puesto Junto Porque una adjetiva Es un entidad No ves que Aunque veamos Que esto es muy pequeño Que tiene que ser Al tener que multiplicar Esto por un número Vamos a tener que multiplicar Este por otro Y lo vamos a A mirar A mirar A mirar Yo lo pondría así La adjetiva está activada Sí Fue la ya Sí of the But Hopefully No No No